El accidente de tránsito en esta carretera Duarte, próximo al cruce de Esperanza, un volteo y un carro Honda impactaron, tres personas heridas. El carro era conducido por Yanir y Altagracia desde Monte Cristi, República Dominicana, llegando al cruce de Esperanza. Ya ustedes están viendo, estamos aquí para darle seguimiento a este accidente. Repetimos que este accidente de tránsito ocurrió llegando al cruce de Esperanza. Los bomberos, el 911 y la seguridad vial están en el lugar. Todavía impactaron con un camión estas personas que iban a bordo de este carro que ustedes están viendo ahí, conducido por Yanir y Altagracia. Según testigos, la doña fue quien le dio al vehículo. ¿Cuántas personas venían en el carro? Tres. ¿Tres personas? ¿Qué fue lo que usted vio? Dígame ahora. Son de Monte Cristi. Son de Monte Cristi. Ellos iban para la clínica de Colomín. Iban para Colón, para Colomín. Entonces, no sé qué coincidencia fue que el camión es para abajo y quedó en su derecha y vean. Si fue que se doyó. Se doyó, se cuidó. Sí, porque ella está hablando, pero yo mismo le dije, ¿qué fue lo que le pasó? Entonces, ¿por qué? La pita está que engañe. Entonces, el camión se ve que fue ella el mando para el camión. Sí. Porque no se ve que fue un rebase que hicieron. Ok. Porque ese camión hizo un rebase. Pero no hay nada que lamentar, gracias a Dios. Solamente hay unas heridas. No, no, no. Ellos, por ejemplo, el viejo que era que llevaban para Colomín. Y la otra, la goida, sufre de azúcar, es la tan autónoma de Colomín. Ok. ¿El nombre es suyo? Le van a dar el dinero, el estudio, aquí, en Esperanza, pero estoy ahí. ¿El nombre es suyo? Ay, lo batiste. Gracias.